Yo soy Edith Ramírez García Moreno, terminé mi carrera en Derecho, porque siempre me gustó, siempre quise terminar esa carrera. Tenía un muy buen plan de estudio y me gustó mucho. Fue muy rápido, la verdad es que fue muy corta. Es lo mejor, la verdad es que estuvo muy bien todo.